Música Bienvenido TV Agro a nuestro cultivo de maíz acá en San Carlos de Guaroa. Mi nombre es Diana Cruz y hoy les vamos a contar el manejo que se le hace a este cultivo de maíz transgénico. Música Música El área que tenemos en este momento son 300 hectáreas ya plantadas. Nos pasamos a esta tecnología hace más o menos 25 años que salió. Los manejos que le damos en este momento son manejos de bioinsumos con fertilización. Tratamos de hacer una agricultura sostenible y lo más limpia posible. La diferencia de este maíz transgénico, de este cultivo transgénico al convencional es grandísima, es abrupta. Porque aquí encontramos producción, encontramos controles de maleza, controles de plaga. Es más fácil para nosotros poderlo administrar. Tenemos también la facilidad de tener más tiempo y contribuir al medio ambiente porque no estamos haciendo tantas fumigaciones como se hacía con los cultivos anteriores. Música El ciclo de maíz desde que se inicia siembras, Él germina los cuatro días y de ahí son 130-135 días. Dependiendo el tiempo, esta variedad de maíz o este híbrido de maíz es de 150 días. Música Este es el destino de este maíz o la comercialización se hace directamente para productos alimenticios del carril, que va especialmente para consumos humanos, porque es para arepas. Por eso hemos tratado de implementar un cultivo lo más limpio posible para contribuir a una alimentación más sana. Les voy a mostrar esta mazorquita, nuestro producto a próxima recolección. Es un maíz blanco con 120 días, con 120 días desde su ciclo de germinación y ya en muy poco está para recolección. Es un maíz que tuvo muy buen llenado. Mira, tuvo buen llenado, se expresó muy bien por su forma de llenado de líneas. Un aspecto limpio, como pueden ver, su grano está cristalino 100% y ya listo para ser consumido por los colombianos. Les voy a mostrar o les demuestro este producto que está a punto de comercializarse. Estos son los maíces con biotecnología. Un maíz transgénico en su semilla, pero manejado con bioinsumos. Productos biológicos donde podemos mirar la calidad de grano cristalino, su sanidad es total de pies, su llenado espectacular. Y entonces donde nos damos cuenta que la tecnología o la biotecnología no pelea con lo biológico. Entonces son unas herramientas que debemos utilizar. Y ahora le damos la bienvenida a nuestro ingeniero, Oscar Alejandro Bermúdez, quien es el que nos hace el plan de fertilización para nuestros cultivos. Bienvenido, ingeniero. Gracias, Diana. Gracias, TV Agro. Mi nombre es Oscar Alejandro Bermúdez. Soy el director técnico para Manuchar Agro. Y vengo trabajando con el grupo del Carriel, con doña Diana y con don Guillermo, hace más de seis años. El plan que se hace acá para fertilización y para poder sacar, para poder tener estos resultados, tiene que ver desde un consenso que se hace con ellos, desde el principio del cultivo, antes de que comience todo, nosotros hacemos una reunión y miramos cuáles son nuestros objetivos. Luego de tener esos objetivos, se debe comenzar por un análisis de suelo y un análisis foliar, que ya lo tenemos previamente con el cultivo, ojalá del cultivo pasado. Luego de tener eso, empezamos a hacer unos planes de fertilización que se adapten y que solucionen los problemas que hemos tenido en el anterior cultivo y que quieran encaminarse también a ser mucho más productivos de lo que fuimos en la cosecha pasada. Así pues, empezamos con un análisis riguroso de qué tecnologías o cuáles son los elementos que nosotros debemos colocar en nuestro cultivo. Así colocamos cada uno de los elementos que necesita realmente el lote. No nos vamos ni por más ni por menos, pero sobre todo, esas materias primas que llevan a ser nuestros fertilizantes deben tener un alto componente biológico. Nuestros fertilizantes de la línea de Uramón tienen esa característica, tienen un componente orgánico, biológico, en donde podemos conjugar la microbiología de estos fertilizantes con la capacidad productiva y genética que tiene nuestro material transgénico. El material transgénico tiene una característica que debe ser muy bien alimentado y nosotros, por medio de las formulaciones con nuestros fertilizantes, lo que queremos buscar es que la planta en ningún momento se sienta o tenga algún déficit de nutrientes. Luego, empezamos también a inocular el suelo y a hacer aplicaciones de cepas biológicas, tanto de bacterias como hongos, que nos van a ayudar también a disolver esos fertilizantes para que la planta los pueda adquirir con mayor facilidad. Existe una gran diferencia entre los planes convencionales y nuestra propuesta acá en nuestros cultivos. De verdad, venimos con una agricultura tradicional en donde hace 50 años se viene haciendo la fertilización y el manejo en cada uno de los cultivos de la misma manera. Es lógico pensar que no tengamos resultados diferentes. Nosotros acá hemos podido llegar a tener producciones muy por encima de la media de la zona, producciones que van desde las 8 a las 10 toneladas por hectárea, ¿cierto? Con este plan de fertilización. Recuerden, nosotros siempre tenemos en nuestra cabeza biología, la química y la microbiología de la mano de nuestra fertilización y también de nuestro control de plagas y enfermedades. Eso hace que esto sea todo integrado. Y esa integración entre estas tecnologías lo que hace que nosotros tengamos unos resultados muy eficientes por encima de la media de la zona y sobre todo que tengamos, que seamos muy, también en nuestros costos, también sean bastante eficientes. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola TV Agro, mi nombre es William Rodríguez, soy de Villa Andina. Nosotros hacemos el manejo de fitosanitario de plagas y enfermedades del cultivo transgénico que lleva don Guillermo con el carriel. Nosotros somos encargados de llevar el cultivo para que den esas buenas producciones, desde el tratamiento de la semilla hasta encontrar plantas como estas que van a dar un proceso ya de finalización con unas buenas mazorcas. ¿Qué hacemos nosotros desde el inicio? Tener buenas raíces, buen sistema radicular para que esas raíces nos den un buen tallo y buenas hojas. ¿Qué hacemos para que nos den un buen tallo y buenas hojas? Es usar microorganismos como hongos, como bacterias, biofertilizantes, que es lo que nos van a dar estos procesos. De ahí pasamos a buscar hongos, entomopatógenos que nos dan buenos resultados para el manejo de plagas como dálbulus y bacterias para el proceso de control de enfermedades. Aquí diplodia, para mancha de asfalto, para fusarium. Estamos controlándola con bacterias y hongos. Entonces, señores, esto es un proceso que estamos haciendo hace más de seis años en esta zona y en el casanare o en otras zonas, manejando con microorganismos. Estamos bajando la carga de químicos, yo creo que en un 80%, y estamos haciendo un manejo biológico adecuado. A pesar que es un cultivo tragénico que tiene una tecnología para el epidócteros, pero a estos cultivos le dan también chinches, le dan otra clase de insectos que nos afectan el cultivo. Y además las enfermedades, así tenga, sea un cultivo tragénico, las enfermedades van a estar ahí. Entonces, debemos aplicar químicos o biológicos, pero le estamos dando una alternativa hoy que hay biológicos que pueden hacer un manejo mejor que el de los químicos y a menos costos. Estos son un caso de muchos casos de éxitos que se han dado en el proceso de las tecnologías como las semillas tratadas que vienen con BT y las estamos manejando con biológicos. Entonces, se ven resultados. Y hoy lo que estamos mostrando es que hay resultados muy buenos y que la tecnología en ningún momento nos afecta o nos disminuye o antes mejora los procesos de todos los cultivos. ¡Suscríbete al canal! Colombia es un país que hoy en día tiene una regulación para la evaluación y aprobación de cultivos genéticamente modificados. En Colombia se siembran principalmente cuatro cultivos. Maíz, algodón, soya y flores genéticamente modificadas. En maíz y algodón tenemos la característica de resistencia a insectos y de tolerancia herbicidas. En soya tenemos la característica de tolerancia herbicidas y en flores la característica es el cambio de color. Obtuvimos un color morado, azuloso, en claveles, en rosas, en crisantemos y en gipsofilia. Hoy estamos en el departamento del Meta visitando un maíz genéticamente modificado, un maíz que tiene las características de resistencia a insectos y tolerancia herbicidas. El Meta es el departamento pionero en las siembras de maíz genéticamente modificado en el país. Para el 2023 sembraron más de 57.000 hectáreas de los 150.000 hectáreas de maíz transgénico. Eso es una tercera parte de la cantidad de maíz transgénico que produce el país. También se siembra algodón genéticamente modificado. Para el 2023 se sembraron 690 hectáreas de algodón y en soya se sembraron 3.000 de las 4.000 hectáreas que el país entero sembró. Colombia es un país que tiene una regulación desde los años 90. Tres autoridades competentes son las que hoy en día evalúan y aprueban este tipo de cultivos. Para cultivos y granos de consumo animal la autoridad competente es el ICA. El ICA evalúa en campo las tecnologías y los materiales donde se transfiere la tecnología. Una aprobación de un cultivo demora aproximadamente entre 3 a 5 años. Su aprobación es caso a caso y paso a paso. Después de ser aprobado un cultivo genéticamente modificado también existe una regulación en el país. Y una de las obligaciones principales es la siembra del refugio. En un momento les voy a explicar cada uno de los detalles o en qué consiste este parámetro para los agricultores que siembran maíz con la característica de resistencia a insectos. Y una de las obligaciones principales es la siembra del refugio. Bueno TV Agro, seguimos en el meta en cultivos de maíz. En este momento estamos en un cultivo de maíz refugio que como les comenté es un cultivo que no tiene las características de resistencia a insectos y podemos ver cómo los insectos afectan al cultivo. Esta es una hoja completamente comida por los insectos que entran en sus estadios iniciales cuando la hoja es mucho más suave, el cultivo es mucho más joven. Pueden comérselo, pero si ustedes se dan cuenta hoy en este estadio la planta está afectada por esta plaga. Estas hojas no se van a desarrollar bien, la mazorca no se va a desarrollar bien, es muy posible que el gusano cogollero ya haya entrado por la caña del maíz y al entrar por la caña del maíz va a debilitar la caña que el maíz finalmente se va a caer o no va a poder soportar las mazorcas. Esto trae grandes pérdidas para los agricultores y pérdidas en la calidad del maíz que producen en el país. Como les comentaba el refugio es una obligación en el país. Aquellos agricultores que siembren cultivos genéticamente modificados con la característica de resistencia a insectos deben sembrar una porción de su refugio. En el caso del maíz es el 10% de su lote con un maíz que sea convencional o que no tenga la característica de resistencia a insectos. Ese 10% puede ser manejado y acá es importante resaltarlo que el agricultor no lo vea como un lote improductivo sino que puede ser manejado, las plagas pueden ser controladas. Lo único que no pueden hacer es aplicar productos a base de Bacillus turigensis. Pero con otro insecticida o con biológicos pueden ser manejados estos cultivos. Señor agricultor, recuerde que si usted siembra semillas genéticamente modificadas con la característica de resistencia a insectos debe sembrar su refugio. Uno, es obligación y si el ICA visita su lote y no tiene un refugio sembrado puede ser sancionado. Y dos, usted protege la tecnología o la efectividad de la tecnología en el tiempo. Lo que queremos con el refugio es que la tecnología siga funcionando en el país y puedan seguir recibiendo los beneficios de protección contra plagas. ¡Gracias! Hola TV Agro Bienvenido por acá a nuestro cultivo Estamos acá en un cultivo, acá en una finca Esto es jurisdicción de San Martín pero estamos más cerca de San Carlos del Guaroa San Carlos del Guaroa, departamento del Meta Pero es jurisdicción de San Martín Estamos acá en nuestro cultivo es un cultivo de agricultura sostenible, diría yo ¿Por qué digo que es sostenible? Porque es manejada con productos orgánicos y biológicos productos químicos muy mínimos y tenemos unas excelentes mazorcas con productos biológicos entonces quiero hacerle la invitación a todos los agricultores que no les dé miedo a los biológicos que usamos los biológicos Este es un cultivo manejado con dos aplicaciones con productos biológicos y uno, la primera abonada que le hizo fue con productos orgánicos orgánicos como la gallinaza gallinaza compostada se regó con encaladora y por eso tenemos esas excelentes mazorcas para comernos unas ricas y deliciosas y exquisitas arepas porque es un maíz blanco entonces necesitamos que el maíz nos salga de muy excelente calidad de muy buen sabor de muy buen sabor y que las arepas quedan muy ricas y deliciosas y invitar a todos los agricultores a que no les den miedo a usar los biológicos son excelentes hasta ahorita para controlar el dálbulos la única herramienta que yo he encontrado para controlarlo son los biológicos como pueden ver aquí nunca tuvimos daño tenemos 250 hectáreas este es el maíz mayor que se sembró tenemos en todas las etapas y tenemos cero dálbulos con productos biológicos y con dos aplicaciones nada más la gente dirá que yo soy un mentiroso pero a los ingenieros y toda la gente les consta que se las hace increíble no sacar un maíz de estos está sano el cogollo a los pies con dos aplicaciones entonces para mí lo biológico es lo mejor y las materias orgánicas esto es una sola pasadita de TV Agro por acá por nuestra región que vino a visitarnos y por acá lo seguimos esperando quiero invitarlos a que vengan a cosecha para que miren las producciones y les cuento cómo seguimos Chau!